...saca que tiene, subiendo por la Ruta 5, subiendo el repecho de justicia y la mano de Dios, que no estaba dentro de las exigencias, pero... La otra, hablé con el señor Presidente y Secretario de la Fomento, a los garros de Rivera, le planteé el tema, le planteé la magnitud y el interés que es nuestra opinión. Y yo igual le mostré a los individuos, al ecuatoriano y a la gente del BID, le mostré el campo de él, arriesgando. Pero se lo mostré. Ellos eligieron, o visitamos, esa mañana hasta el mediodía, visitamos los tres premios. Visitamos la Chacra Bertrini, visitamos el campo de la Fomento Rural y visitamos este campo, donde, en definitiva, quedó definido qué iba a ser la escuela. Después de revisar los tres campos, en el cuarto diálogo, el que sirve, es el que es este. Y yo, frente a la alternativa, jugué 50 hectáreas cubiertas, que son donadas. ¿Y donadas para quién? No es para Venezuela, ni es para el vino. Son donadas para anécdotas, donadas. ¿Qué condición puse? Única condición que puse. La condición que puse es que la escuela tiene que ser. Si por una, por algo de estas cosas raras que tienen destino, la escuela no pudiera ser porque el vi, o porque no sé quién, porque el diablo mete la cola, ese terreno debe ser devuelto a su dueño. Pero la donación, donación, es a Ángel. Yo quería, participé en alguna de esas cosas, no es todas, pero entonces quería dar mi relación para hacer. Primero, lo sacaron, yo no estoy vinculado en ningún grupo político, soy empresario forestal, es la mayoría que no me conoce acá, o sea, mi opinión no tiene ningún sentido, digamos, de preferencia política, ni nada por decir. Yo participé en esas dos primeras, la de junio y la de octubre. Y en todo lo que yo recuerdo, en lo que yo estuve, que no fue en todo, pero fue en casi todo, coincide con lo que dice el internet. O sea, que yo puedo dar fe de que fue así, y yo estuve, estuve al lado, estuvo, este, Eduardo también estuvo, y casi todo, este, y, en todo lo que recuerdo, fue como dice el intendente, incluso recuerdo, porque hay esto que me dedico, aquí me veo bajito, que si yo no decía que tenía algo, se llevaba a la escuela contra la libera, sí, y había gente. Y la otra cosa que yo le pudo dar fe, es que en esto, como en todo, esto no sé cómo salió para la libera, porque todo lo que ha sido forestal en el web, de hace 20 o 30 años atrás, que yo lo conozco de hace 10, pero lo conozco de hace más, como que me han botado, todo ha salido siempre para la libera, y todo lo que ha salido. Y esto no sé cómo salió para la libera. Salió, creo, porque el intendente se juzgó esa, inventó eso como pudo, y yo se lo reconozco como una... fue muy hábil el intendente, además, en inventar lo que no tuviera. Yo eso creo que... Independientemente de eso, también digo que me hubiera gustado que la escuela fuera tranquila. ¿Y es el 24? ¿Cómo ha pasado? A usted, mucho gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? ¿La maestra? ¿La maestra? ¿La maestra? ¿La maestra? ¿Sí? ¿Nosotros vamos a ir a la maestra? ¿Estamos a 24? Ah, perfecto. ¿Ah, porque fijate qué quedaría? ¿Estamos a 24? Sí. ¿Y 6? ¿30? ¿Y 20 días? ¿26 días? ¿Y montemos todo? Más o menos, por ahí está bien, creo. Sí, sí, está bien. No, ponemos de 18 a 24. Dependiendo de lo que nos confirmen allá arriba. No, porque el padre irá a firmar ya el convenio cuando se... Por eso es, este... Antes de esos días. ¿Y qué edad no te vive? ¿Cuáles? La que es, que figura acá como... La secretaria, que vive acá. Por eso tiene que ir. Para que ella no vaya, nosotros tenemos que hacer. No, por eso es... ¿Qué tal la construcción del edificio para el CAIF? ¿Tranqueras la guardería? Bueno, prácticamente nos faltaría una semana de trabajo nada más para dejarla pronta, pero a iniciativa de la comisión que hemos estado conversando y les he sugerido si en la medida de lo posible lo podíamos hacer, estamos con muchas ganas de poner el cielo raso antes de inaugurar la guardería. Les comento un poquito cómo funciona esto. Cuando se armó el proyecto de la construcción, la política social de nuestro intendente, el señor Martín Padar, fue de no poner el cielo raso y el piso de las guarderías porque así podemos construir más guarderías. Y también estamos dándole iniciativas a las comisiones para que trabajen para poner el piso y el cielo raso y ahí viene a ser un trabajo del Estado y de la comunidad. Con las comisiones, ¿qué es lo que hacen? Beneficios, ¿con quién? Con la gente de Tranqueras. En el caso de Riviera, con todo el departamento de Riviera. Entonces se logra un trabajo muy importante que es entre todos. Por eso el plan CAIF dice, es un compromiso de todos llegar a la concreción de lo que es el proyecto. Y bueno, es así que la comisión de Tranqueras estábamos conversando ahora de poner el cielo raso porque ya están las armazones, la armazón, digamos, para ponerlo antes de inaugurar. Fecha posible sería entre el 18 y el 24 de julio. Tuvimos una reunión ahora con los funcionarios que ya están electos. Faltaron dos, parece algo no muy serio de parte de ellos que no se han presentado a la reunión, pero a lo mejor les sucedió algo. Pero creo que podían haber avisado porque era una reunión muy importante donde se iban a dejar todos los perfiles de lo que debe cumplir cada uno de ellos. Bueno, no ha sido así. La comisión se va a encargar de citarlos personalmente. Vamos a reunirnos nuevamente la semana que viene y ya vamos a dejar establecido todo este trabajo porque se acercan los días y tú sabes que en estas cosas hay que tener todo previsto. Pero la comisión sigue trabajando muy bien, con mucho apoyo de la ciudadanía, que es algo importante. Y bueno, después vendrán otros trabajos. El día 2 y 3 tenemos con las comisiones civiles en Rivera un seminario donde está Tacuarembó, Cerro Largo, Artigas, Durazno y Rivera. De ahí se va a sacar experiencias del trabajo de las comisiones civiles. Rivera se ha ganado nuevamente otro seminario que es muy importante. Y bueno, trataremos con las otras comisiones de volcarle todas nuestras experiencias y por supuesto recibir las de ellos. También estarán los técnicos de los cuatro departamentos que estamos trabajando con las comunidades en emprendimiento productivo para la familia, para mejorar la situación de vida de la familia. Ese es un trabajo que ya estamos haciendo en Rivera y en cuanto se inaugure la guardería de tranqueras también lo vamos a hacer acá porque es algo muy importante para la familia. Y por eso dice el plan, plan CAIF, los niños, compromiso de todos. Y atender a la familia es algo muy importante. Y bueno, estamos en eso. Podríamos refrescar un poco la memoria de los tranquerenses, Graciela, de cómo es la mecánica del funcionamiento de la guardería, o sea, en cuanto al horario, a la edad de los niños y todos esos detalles. Hablábamos recién con la misión también que ellos van a citar a todos los padres de los niños que ya están inscritos, ¿no? El horario de atendimiento es de las 8 de la mañana a las 16 horas de la tarde. Cuando llega el niño, desayuna en la guardería, almuerza luego en la guardería y merienda en la guardería. Hay un trabajo previo que es de la maestra, por eso se elige a los funcionarios por concurso, porque necesitamos gente capacitada para trabajar con tanta cantidad de niños. Y más en la situación que tú sabes que no se da tanto acá en Tranqueras, pero sí en Ribera, que hay zonas muy carenciadas, donde el niño a veces tiene conflictos en la familia, que necesita cariño, que necesita apoyo, que necesita los hábitos de higiene y una educación básica. Por suerte, tenemos resultados muy positivos en estos tres años de trabajo, tanto de las escuelas como de la policía. Nos han elevado informes donde dicen que el niño que ha pasado por la guardería CAIF ha llegado a jardinera a la escuela con un aprendizaje mucho más rápido, con una disciplina mejor, con hábitos de higiene muy importantes. Entonces, eso nos da la pauta que estamos por un buen camino. Y la jefatura nos ha elevado un informe que en las zonas carenciadas, donde existe guardería, ha mermado la mendigida. Tú hablabas de un poco refrescarle la memoria a los tranquerenses con respecto a lo que va a ser su guardería acá de Tranquera, que eso debería ser lo primero que deberíamos de decir. Esta guardería que se va a inaugurar acá no es nuestra del gobierno, de nosotros que estamos en este plan. Nosotros somos un poco los pioneros que venimos a traer la idea de estas guarderías de Tranqueras. Y principalmente de todas las mamás que van a dejar su niño allí. Pero no se trata de que lo deje y que se olvide que allí dejó su niño y que simplemente va a estar bien alimentado, bien cuidado. No, sino que hay otras responsabilidades. Nosotros queremos que los padres se integren a la guardería, que participen de las actividades de la guardería, que apoyen a las comisiones civiles que son honorarias como nosotros y que dejan de sus quehaceres para ir a trabajar por una causa que ellos consideran que es positiva para Tranqueras. Y que están trabajando ya hace dos años en este tema y que han conseguido cantidad de cosas que luego las vamos a ver el día que se inaugure la guardería, con mucho esfuerzo la comisión. Entonces los padres van a tener que asumir esa responsabilidad porque siempre ocurren estas cosas que se inauguran las obras como algo muy lindo pero que después adentro está vacío. Y esto es totalmente al revés. Adentro de la guardería va a haber un trabajo de campo muy importante que lo va a tener que hacer la comisión con la gente de Tranqueras. Y depende de la gente de Tranqueras que la guardería tenga el éxito que nosotros sabemos que va a tener. Se dice, está confirmado que va a albergar alrededor de 60 niños. ¿Va a haber una obligatoriedad en cuanto a asistencia de parte de los menores o queda un poco librado a la voluntad de los padres? No, señor. El plan CAIF tiene un estatuto y si hay una cosa que hacemos cumplir nosotros como coordinadora es el estatuto del plan CAIF y así también las comisiones. El niño tiene el horario para entrar y el horario para salir. Y no hay flexibilidades a no ser, por supuesto, de algún problema que tengan los padres, que lógico, lo vamos a atender, para eso están los funcionarios. ¿No? Para recepcionar todo aquel problema que tenga la familia. ¿Me preguntabas? En cuanto al horario y a la obligatoriedad de la asistencia, justamente. Claro. Hay una planilla de asistencia, porque si el niño no viene, no puede ir en la planilla que va al INAME, que por eso recibimos un rubro, dependiendo de la cantidad de niños que tenemos. Hay guarderías que tienen más de 60 niños, que el cupo es 60, ¿verdad? No menos de 30, no más de 60, pero dos o tres siempre hay la flexibilidad, porque no hay ningún tipo de problema. Pero que en la planilla el niño no vino, eso no se puede elevar a Montevideo. Entonces, no te viene el rubro correspondiente. Si no tenés el rubro, no tenés para pagar los funcionarios, ni para cubrir las necesidades específicas, que es el rubro del INAME. Si tenés alrededor, pasando a los 45 niños, son alrededor de 3.400.000. Con ese dinero deberán pagar la comisión a los cinco funcionarios y lo restante para materiales didácticos, ropa, calzado, el gas y el pan. Hay cosas que están estipuladas, que no se pueden comprar con el rubro del INAME. Para eso existe un libro que lo va a llevar el tesorero, que eso va a Montevideo todos los meses y de allá vienen las observaciones o las felicitaciones y se está llevado correctamente. Después está la caja chica, que con eso sí podemos cubrir otras necesidades de la guardería, que eso es una decisión de la comisión que tiene amplios poderes de decidir qué es lo que es necesario comprar para la guardería. Te agradecemos tus declaraciones para TV10 y también para Radio Reconquista, pero antes de despedirnos te pedimos que nos dejes un saludo para Canal 2 a través de Tranqueras Videocable, que en breve comienza sus actividades. Bueno, los felicito, entonces me alegro muchísimo. Creo que la prensa es algo muy importante. Yo siempre les agradezco muchísimo porque tenemos la suerte de que siempre nos ha acompañado en este trabajo que es muy lindo, muy gratificante. Es un poco un trabajo hormiga porque no se ven los resultados inmediatos, pero igualmente sabemos que la prensa nos está acompañando en todo lo que es el trabajo de las comisiones y de la departamental. Y bueno, en breve tendremos más noticias porque nos gusta mucho difundirla y gracias a ustedes que están con nosotros. Y los felicito y que siempre sigan así y que en la inauguración de Tranqueritas estén con nosotros, como siempre. Muchas gracias.